Cuento que estuve visitando el Centro Horizonte, la verdad que es hermoso el trabajo que hacen allí con un montón de chicos y de pacientes que atienden. Estuvimos conversando con el presidente del centro, con Ramón Bonilla, que nos contó sobre una campaña que se está desarrollando para que todos puedan colaborar. Lo vemos. Ramón, buenos días. Bienvenido a Desayunos Informales. Cuéntenos, para los que todavía no conocen el Centro Horizonte, ¿a qué se dedican? El Centro Horizonte es una escuela y hogar para chicos con parálisis cerebral severa y aguda. Tenemos 60 chicos en la escuela y 40 chicos en el hogar. Reciben una ayuda técnica a efecto de poder llevar adelante su discapacidad y todo lo que hace a la ayuda de aseo personal y eso para que los chicos en sus casas, además, puedan replicar y ayudar a sus papás. Ahora lanzaron una nueva campaña, cada día un nuevo horizonte. ¿De qué se trata? Bueno, cada día un nuevo horizonte, lo dice, es decir, nosotros precisamos salir de acá por una cantidad de cosas. Primero, es una casa que ya la hemos adaptado, ya no podemos crecer más y necesitamos por lo menos un 20, 30% para aumentar la capacidad de los chicos porque hay muchas listas de espera. Luego, además, darle una mejor calidad de vida con más luz, más sol y que tengan los espacios para trasladarse de un lado a otro mucho más eficientemente como lo que tenemos ahora. Todos los que quieran colaborar con el Centro Horizonte, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, hay varias maneras, desde el Banco República, Habitat y varios 0900, que si entran a nuestra página web, www.horizonte.com.ui, ahí lo van a poder conseguir todos esos datos. Y ya también agradecido a todos ellos y a ustedes que son los que nos transmiten y ayudan a que llegue al hogar lo que es el Centro Horizonte. Muchísimas gracias y felicitaciones por el gran trabajo que hacen. Bueno, gracias a ustedes y estamos a las órdenes.